¿Cuánto viene ahora para vos? Noche de viernes, ya sábado, Canjerle, estamos con la gente de Bestia de Acero. Nos volvemos a encontrar después de unos meses, ¿no? Sí, unos varios meses. Ellos se presentan y dicen, ¿qué hace cada uno en la banda? Yo soy Leandro, toco segunda viola. Yo soy Gabriel y toco el bajo. Yo soy Enrique, tomo alcohol y toco la primera viola. Leonardo soy el batero. Alberto el cantante. Bueno, y la historia de la banda, ¿quién la cuenta? La historia de la banda comienza hace un par de años atrás. Primero se formó con Gabriel, bajista. Enrique, primera viola. Fueron pasando bateros, segunda viola. En aquel tiempo me acuerdo que yo tocaba la segunda guitarra. Hasta que apareció Gaby con Leo, que lo conoció por este medio de una banda amiga, que es Barrio Marginal, que estuvo casualmente tocando acá con nosotros. Después apareció Leonardo, que se prendió con la segunda guitarra, porque yo preferí más dedicarme al canto de lleno. Y se armó más o menos hace un año que estamos tocando. Estamos tratando de juntar temas para poder grabar un demo. Y bueno, empezar a difundirlo de alguna manera. También estando junto con ustedes y nos van a ayudar un poco también a difundirlo. Esa es la idea. Y bueno, la idea de la música que hacemos es rock and roll tipo hard rock. La idea es hablarte las letras de lo que pasa en la sociedad, lo que pasa a cada uno, historias. Tratar de hacer una música rica que le guste a la gente. Si tuvieras que definir la banda con una frase de una de las letras de ustedes, ¿cuál sería? Libertad. Libertad, yo creo que libertad es una cosa. Un año tiene la banda y ya cuántos temas propios tienen. Ocho temas. Que le hablan a... Hablamos mucho a lo que es la sociedad. Personalmente se habla mucho de lo que, interiormente, lo malo que tiene una persona adentro, lo bueno. Historias, por ejemplo, de gente que está presa. Historias de amor, que por ahí se rompieron también, ¿por qué no? Y sobre todas las cosas también, en la realidad de la vida, lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? Es a lo que apuntamos las letras. Y uno de los últimos temas que sacamos, que se llama Cómplices de la Destrucción, que habla un poco del apocalipsis. Porque yo creo que todos somos cómplices de llevar todo esto, que se pudra todo. En el mundo cada vez está más jodido y que la gente está re jodida últimamente. Y bueno, y eso tratamos de hacerle ver a la gente también, de que vea que si todos abrimos los ojos y vemos lo que estamos haciendo, por ahí se pueda salvar algo, ¿no? ¿Y las influencias de la banda? Ahí de todo un poco. Leonardo tiene un gusto en Berján, Enrique, Papo, le gusta mucho Deep Arp, Zeppelin, Gaby, el bajista Mayden, Leandro, la renga mucho, la renga. Y a mí me gusta mucho Aaron Meade y toda la música extranjera de acá. ¿Y vos pensás que ya esta es la formación final con estos cambios que hubo? Sí, sin lugar a dudas, sí. Estamos bien, nos sentimos cómodos. Creo que creamos una amistad entre todos. Y eso es lo importante, ¿no? Que para tener una banda hay que tener una amistad. ¿Arriba del escenario se ven muy consolidados como banda? ¿Abajo es de la misma manera? Sí, tal cual, sí. Si hay algún problema se discute, seguramente, pero siempre queda ahí y hay que tratar de solucionar en el momento. Nosotros tratamos de hablar de atrás, ¿viste? Siempre planteamos todo ahí. ¿Cuál es el objetivo de la banda para este año? Normalmente tratar de completar un demo de 10 temas para poder grabarlos y empezar a difundirlos. Gente muy fiel, ¿no? Bajaron del escenario todos y cada uno fueron a saludarlos a todos, ¿no? Cosa que no es muy común. Y en todo el grueso de la gente vas a saludar a la banda. Sí, ¿sabés qué pasa? Que gracias a Dios tenemos mucha feeling con la gente, ¿no? Y la gente que más nos sigue es la gente que trabajamos en una fábrica, en una curtiembre. Son muchísima gente y nos invitamos una vez y de ahí nos siguen, nos siguen. Y bueno, amigos, familiares, y bueno, de boca en boca se van conociendo a la banda. ¿Fechas, próximas fechas, tienen? Pues ahora no. Preferimos esperar un poco por el tema de este quilombo que hay con la porcina, el IPA. Preferimos esperar un poco, que se tranquilice un poco, porque todos tenemos familia, tenemos hijos y no queremos perjudicar a nuestros familiares. ¿Dónde los encontramos en internet? La última pregunta ya. ¿Cuánto dura una hora para Bestias de Acero? ¿Cuánto dura una hora para vos? Para mí dura de lo bueno lo mejor. Una hora de lo mejor. También lo mejor. 60 segundos. 60 minutos. Depende, depende. Depende de qué estás haciendo en ese momento. ¿Qué se llevó? ¿A qué se debe la pregunta, no? ¿Cuánto dura una hora? ¿Cuánto dura una hora para vos? Cortá, cortá. ¿Vamos de vuelta? Toma dos. Toma dos. ¿Cuánto dura una hora para vos? 60 minutos. Estaba mejor la otra respuesta. ¿Cuánto dura una hora para vos? Y, o sea, si estás tocando en vivo se te hace eterno, no termina nunca, pero, no, 60 minutos. Chicos, ¿quedó algo por decir? Espero que de parte de ustedes también nos den una mano para poder seguir difundiendo nuestro material y, bueno, que nos encontremos en otras circunstancias mucho mejor que esto, ojalá. Cuenten con eso, chicos. ¿Cuánto dura es para ustedes? De ustedes, así que cuando quieran están invitados también al programa, a tocarse un acústico o algo al piso. Bueno, muchísimas gracias y un aplauso para la banda excelente 20 de acero. Gracias. 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 Gracias.